Vete bien lejos porque ya no te quiero ver Sigue tu viaje con otra mujer Que yo sigo en la mía Olor a Chanel Que yo muy tarde de fracasarte Yo te bloqueo de mi vida a toda hora Lo que mereces es que el día a ti te jodas Esto es lo que me gusta